Hola, yo soy Javier Campos, yo fui parte del programa de mentoría durante el primer semestre del 2023 y me tocó trabajar con Marcia Cupiel. Este programa fue muy bueno, muy positivo para mí, pude rescatar muchas cosas muy buenas, en especial sobre temas que uno normalmente, como individuo, no puede encontrar fácilmente, en especial en temas como de entrevistas y de currículum, que se me dieron muchos detalles, muchos consejos que me aportaron mucho para luego armar mi propio currículum, para luego participar mejor en entrevistas. Son muchos detalles que uno, por su cuenta, es muy difícil o imposible de tener. Y aparte, estas personas con las que uno trabaja, tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento sobre el área y en verdad aportan muchísimo. Para mí fue una experiencia muy positiva y se la recomiendo cualquiera que quiera participar.